Muy bien muchachos. Se pasa. Juanito, ¿cómo está la cosa? Bien, bien. ¿Cómo estuvo el carrete anoche? Sobrio, sin tomar. Sin tomar ni fumar, nada. Excelente. Para ir a trabajar. Don Gastón, de vuelta a las canchas. Oye, está... Pero tómame más en general, po. Ya que estoy muy viejo. Oye, está bueno el ángulo. Estaba pensando ponerlo más allá. Yo creo. Voy a hacerte caso a ustedes. A pesar de que la última vez la embarraste, pero no importa. ¿Con cuál? No sé, si es para la cámara. Saluda a todos mis admiradores.